brillante brillante que es tu aurora romance de esta historia me invade un sentimiento exhausto aquí muy dentro como tapar mis besos con sus cabellos viejos soñando que se irá en un bello recuerdo como extraño los días de amor y bellas horas como extraño el consejo de fino amor intenso como tatuar mis besos en sus cabellos viejos sabiendo que se irá en un bello recuerdo te siento aquí muy dentro amor un tanto añorado sabiendo que pondrás mi frente en tu regazo me tiñe un sentimiento de amor eterno soñando que podré besar tu ausencia en mi retrato buenas noches muchas gracias como extraño los días de amor y bellas horas como extraño el consejo de fino amor intenso como tatuar mis besos en sus cabellos viejos sabiendo que se irá en un bello recuerdo te siento aquí muy dentro amor un tanto añorado sabiendo que pondrás mi frente en tu regazo me tiñe un sentimiento de amor eterno soñando que podré besar tu ausencia en mi retrato soñando que podré besar tu ausencia en mi retrato soñando que podré besar soñando que podré besar soñando que podré besar Muchísimas gracias Buenas noches